Ministerio del Interior A pedido del señor rector de la Escuela Velasquibarra que se realice una revisión tanto del personal de antinarcóticos como personal de INAPEN hemos procedido a venir acá a cumplir con una orden de llamamiento invitado por la fiscalía para revisar en los exteriores del colegio asimismo una charla preventiva a los alumnos y revisar las aulas de clase con un cannes especializado en drogas Más que todo es para prevenir a la juventud, a la niñez sobre el uso, abuso y consumo de drogas Con todas estas acciones lo que la policía quiere es un país libre de drogas Ministerio del Interior Villa del Interior Música 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 Música